Hola, bienvenidos a nuestro canal Los Joguetes de Valeria y los Paquetes de Mamá Hoy os quiero enseñar estas compras que hemos hecho en la mercería El Zar, que está en Madrid en Barajas y os voy a dar su dirección Tiene dos tiendas en Barajas en la Avenida General número 6 y número 23 Aquí tenéis su número de teléfono y luego tiene otra tienda en Paracuellos del Jarama Esta mercería aquí en Barajas tiene una y al lado tiene otra muy cerquita y tienen de todo, os vais a encontrar desde calcetines babis, bañadores camisones, legging vestidos de niña, vestidos de bebé, chándal de todo, tienen de todo, aunque entréis y penséis que es pequeña que no lo van a tener, lo tienen complementos zapatitos para el verano, tipo de tela, bueno tienen un montón de cosas y quería enseñaros lo que hemos comprado esta mañana mirad, hemos comprado este pantalón para mí, es un pantalón para el chándal, ahora que llega ya para el gimnasio perdón, de chándal, ahora que llega al buen tiempo es un pantalón negro, vale, con goma en la cintura se abrocha con un cordón y es más finito, vale, para este tiempo ya, pantalón largo recto, normal, de algodón para este tiempo ya que con el que normalmente llevaba más gordo pues ya pasaba calor, que nos ha llegado el calor de golpe, hemos comprado también estos calcetines de cóndor vale, dan bastante talla he comprado de la 23 a la 26 son de hilo, ya para la nueva temporada, para esta primavera-verano es en un tono tostado peli más oscuro que veis luego hemos comprado estos otros rosas después hemos comprado estos otros rojos y por último hemos comprado estos panties de niña vale para alguna noche o algún día que haga un poquito más de fresquito son rojos finitos normales, vale para el entretiempo pues todo esto los tres pares de calcetines de cóndor de hilo los panties de niña y los pantalones de chándal todo esto nos ha costado 30 euros así que es una auténtica ganga os invito a que paséis por la tienda vale, por sus dos tiendas de barajas y por la de paracuellos de jarama o miréis en internet para si queréis ver su número de teléfono para llamar o preguntar alguna talla alguna cosa que queráis vale porque tienen muchas cosas y a precios muy muy baratos y muy buenos así que nada me despido si os ha gustado este vídeo ya sabéis dar like deditos para arriba compartirlo en la red social que queráis y suscribiros a mi canal muchas gracias hasta el siguiente vídeo chao chao